Ande, ande, ande la marimore Ande, ande, ande que la noche vuelve Ande, ande, ande la marimore Ande, ande, ande que la noche vuelve Pero mira como me dejo de ese Pero mira como a ver, por el avión vacío Bebe, 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 bueno venga a ver Donde se es el río, por el avión vacío Ahí viene el rope de pago, ahí viene el rope de pago Cabinito de bebé, ole, 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 anda no es Cargajito de juguete, cargajito de juguete Parmí, bebe, ole, 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 anda no es Campana sobrecampana, y sobrecampana Y aún más asomante a la ventaja De la gente en la cueva Dejé, capaz de ver Que no sabes tocar que no deba traer Si a ver el pan, la burra rindé Yo conmigo miraba, yo conmigo miré Yo conmigo miré, yo conmigo miré, yo conmigo miré Yo conmigo miré, yo conmigo miré Cargajito de juguete, cargajito de juguete Cargajito de juguete, cargajito de juguete Yo conmigo miré, yo conmigo miré Yo conmigo miré, yo conmigo miré Yo conmigo miré, yo conmigo miré María, María, ven acá a Cristo De su bola y yo, se lo están comiendo María, María, ven acá volando De su bola y yo, se lo están cargando A José Tomatello, mientras que el cielo canteraba Y San José le recorte, y el compañero que nos vengan La Virgen lavaba, San José vendía La Virgen lavaba, San José vendía El mundo del mundo, agua le traía Agua le traía, agua le traía Que sí, que no, María se llamaba la madre de Dios Esta noche no se buena, y las noches de dormir Y vos saca la guitarra, que me quiero divertir La Virgen lavaba, San José vendía La Virgen lavaba, San José vendía Y el niño de Dios, que no, María se llamaba Agua le traía, agua le traía Agua le traía Pero mira como él, no puede ser el grito Pero mira como él, después de la diosa La Virgen lavaba혀 le traía Te guíe un pecado en mí, con crecer en el mínimo, por verdad, hacer. Si quiere que te cantemos, saca cuatrocientas millas Ande, 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 andare, coseIE Ande, 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 ande che vado, che vu summoned Ande, 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 a mandi more Ande, ande, ande che vado, che vuận Buenas lluvres Buenas noches, señoras y señores La fecha de Villas 5 Buenas a todos De Francorne